Sabe te estoy queriendo, siento algo por dentro Tu cuerpo junto al mío, nuestro amor prohibido Sabe te estoy queriendo, siento algo por dentro Tu cuerpo junto al mío, nuestro amor prohibido Dime que no, que esta es mentira Que sea una salida de esta ilusión No sé qué hacer, le quiero ser fiel Como salir, una adicción Esta angustia me está matando Puedo seguir mintiendo así Oh, oh, oh Despertarme siempre a tu lado Librarme es tan inesperado Oh, oh, oh Sabe te estoy queriendo, siento algo por dentro Tu cuerpo junto al mío, nuestro amor prohibido Sabe te estoy queriendo, siento algo por dentro Tu cuerpo junto al mío, nuestro amor prohibido Esta angustia me está matando No puedo seguir mintiendo, no puedo seguir mintiendo así Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sabe te estoy queriendo, sabe te estoy queriendo, siento algo por dentro Tu cuerpo junto al mío, nuestro amor prohibido Sabe te estoy queriendo, no es tu amor prohibido Me quedo con ganas Mentiras Me quedo con ganas Mentiras No puedo seguir mintiendo, no es tu amor prohibido Un abrazo Gracias por ver el video